El Salto de Mundo Dinamo Dos Y Tres ¿Qué tal la experiencia? Muy divertida ¿La pasaste bien? Sí, muy bien ¿Te costó un poco saltar al principio, no? Sí ¿Y después cómo lo lograste? Pues recordé memes ¿Recordaste memes? ¿Qué memes? Unos cuantos veces que vi por Por videos x, pero bueno Muchas gracias Alejandro Sí Un saludo Gracias